Feministas contrarias a la ministra de Igualdad, Irene Montero, han irrumpido este viernes en el Encuentro Internacional Feminista que se está celebrando en Madrid. Han proclamado dónde están las feministas o ser mujer no es un sentimiento, tras lo que ella les ha invitado a subir al escenario en el que se encontraba junto a otras personalidades como su homóloga de Finlandia, la representante de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y la portavoz del Gobierno argentino. ¿Queréis subir? Si preferís, subid, subid y se lo explicáis al auditorio, compañeras. La ministra ha señalado que el encuentro ha de ser un espacio seguro para todos. Este tiene que ser un espacio seguro para todas, para todos y para todes. Este es un espacio en el que se defienden los derechos humanos. Y ha denunciado lo que entiende como una ofensiva a la defensa de los derechos de las mujeres y ha puesto como ejemplo el aborto en Estados Unidos y la ley del solo sí es sí.